¡Aplausos! ¡Ey! ¡Aplausos! 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 Nuestro amor sigue perfumando el aire Los pernos han dejado de ladrar Nosotros hoy en con diez veranos se invade Que en vez de fuego lleva mar ¡Aplausos! 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 Por más señales que haya en los caminos Por más estrella que podamos seguir Iremos andando hacia ningún sitio Soñaremos que andamos sin no vernos de aquí ¡Ey! ¡La vida! ¡Ey! ¡Qué mala es! ¡Ey! ¡La vida! ¡Ey! ¡Qué mala es! ¡La vida! ¡La vida! ¡La vida es! ¡Qué mala! ¡Qué mala! ¡Qué mala! ¡Qué mala es! ¡Ey! ¡Qué mala! ¡Qué mala es! ¡Ey! ¡Qué mala! ¡Qué mala! ¡Qué mala es! ¡Ey! 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 ¡Qué mala es! ¡Ey! ¡Ey! ¡Er la vida, él es Malarés! ¡Er la vida, él es Malarés! ¡Eh, la vida! ¡Eh, qué mala es! ¡Qué mala es! ¡Qué mala es!